Bienvenidos a mi canal. En este episodio quiero compartir contigo armas curiosidades que preguntas no sabías sobre Google, la compañía de tecnología más importante del mundo. Seguramente conoces a Google como el buscador más popular en Internet, pero ¿sabías que Google es mucho más que eso? A lo largo de los años, la empresa ha desenrollado una amplia variada de productos y servicios, desde el correo electrónico hasta el sistema operativo para dispositivos móviles. Pero vamos a enfocar por el principio. Google fue financiado en 1998 por Larry Page y Serga Brim, dos estudios de doctorado en la Universidad de Stanford. El nombre de la empresa es un juego de palabras con el término Google, que se refiere a la cantidad de un solo seguro de 100 ceros. Esto refleja la ambición de Page y Brim de organizar y hacer accesible la información del mundo. Aunque hoy en día Google es una empresa gigante, al principio fue muy pequeña. En sus primeros días, Page y Brim trabajaron desde un garaje en Menlo Park, California. Sí, ese mismo lugar se dice que Steve Jobs y Steve Wozniak crearon Apple. Una de las curiosidades más interesantes de Google es que la empresa tiene una política de trabajo conocida como 20% de tiempo. Esto significa que los empleados pueden dedicar el 20% de su tiempo de trabajo a proyectos personales, siempre y cuando sean relevantes para Google. Muchos de los productos más salidas de Google, como Gmail y Google Maps, han sido creados durante el 20% del tiempo. Otro dato interesante es que Google tiene una serie de reglas internas conocidas como las 10 cosas que no sabías de Google. Estas reglas incluyen cosas como no se mares tonto, no se mare maleducado y no se seas un egoísta. Estas reglas son una forma de mantener la cultura de trabajo colaborativo y respetuosa en Google. Una de las características más conocidas de Google es su familia página de inicio, que aparece cuando escribes google.com en tu navegador. ¿Sabías que la página de inicio de Google es muy simple a un propósito? Page y Brin querían que el buscador fuera fácil de usar y acceder. Su primer producto fue un motor de búsqueda llamado Backro, que analizaba el contenido y la relevancia de las páginas web y las características en función de su calidad. En 1998, Page y Brin renombraron su empresa como Google, una palabra derivada del término matemático Google, que significa un número con 100 ceros después de él. A pesar de que en sus primeros años Google era solo una pequeña empresa, su motor de búsqueda se convirtió rápidamente en el más utilizado en Internet. Una de las razones por las que Google se volvió tan popular fue por su sistema de clasificación, llamado PageRank. Este sistema utiliza un algoritmo para evaluar la importación de las páginas web basadas en el número y la calidad de los espacios que apuntan hacia ellas. Esto significa que las páginas web con más espacios de calidad aparecerían más arriba en los resultados de búsqueda, lo que hace que Google fuera más útil para los usuarios. A medida que Google se hizo cada vez más popular, la empresa comenzó a expandirse a otros productos y servicios. Uno de los más conocidos es Gmail, un servicio de correo electrónico gratuito que fue lanzado en 2004 y que hoy en día cuenta con millones de usuarios en todo el mundo. Otro servicio popular de Google es Google Maps, que permite a los usuarios ver mapas y obtener direcciones en línea. Para concluir, espero que hayas disfrutado de estas curiosidades sobre Google y hayas aprendido algo nuevo. Google es una empresa que ha revolucionado la forma en que usamos Internet y ha creado algunos de los productos y servicios más utilizados en todo el mundo. Si te ha gustado este vídeo y quieres conocer más sobre temas similares, no dudes en suscribirte a mi canal. Prometo seguir compartiendo contenido interesante y educativo para todos mis seguidores. Gracias por ver y hasta la próxima.